¡Suscríbete al canal! Esa historia se transformará en una cinta hollywoodense. Yo he admirado mucho a la gente acá de Conce que tiene agallas como para decir queremos también ser parte y hoy día sentí lo mismo, que había interés, real interés en invertir. Sabemos que son otras platas, sabemos que es algo inédito, histórico, nunca antes visto y como dije en la presentación, en nuestro país es algo nunca antes visto en el cine. La preproducción se encuentra en la última etapa y quieren grabar en la región del Bío Bío y la Araucanía. El proyecto lo encabeza Tom Fandel, doctor entre otros films de 300 y El Último Samurái. El joven, necrado, lautado, todo lo que está detrás, la cultura, la cosmovisión, la guerra, todos los ingredientes y más encima ama a las películas épicas. Así que es su ambiente en que se siente bien. Se encuentran en Concepción buscando financiamiento. Necesitan 300 mil dólares para grabar en Chile. Actores del mundo privado están interesados en aportar. También el gobierno a través de Corfo busca la fórmula para concretar. Yo creo que es una oportunidad única, por lo tanto estamos con todo el ánimo y con toda la energía de poder generar las condiciones para que esta vinculación suceda y ojalá podamos tener esta primera película en Chile. En ocho semanas se definirá todo, pero la producción quiere que sea en Concepción. La historia dice que Lautaro nació en Trehuaco y organizó a toda la zona de la Araucanía para resistir al avance de las tropas españolas. El conocimiento adquirido del enemigo le permitió convertirse en un indómito estratega, cuyas tácticas militares son estudiadas en las academias militares del mundo. Esa proeza se mostrará al mundo al más puro estilo de Hollywood.